Muy buenas a todos cracks, sean bienvenidos a un video más de Monster Legends Bueno en esta ocasión, como pueden ver, ya salieron los pergaminos disponibles para poder obtener la oportunidad de poder conseguir al Monster Premier Dice, para poder obtener el próximo Monster Premier necesitarás pergaminos Garra Empieza a coleccionar pergaminos en las mazmorras y en los retos temporales Si obtienes 10 pergaminos Garra, podrás desbloquear el evento y obtener al nuevo Monster Pues bueno, yo no sé cómo voy a hacer si yo nunca termino los retos temporales El reto de comida que acabo de pasar ni siquiera lo termine Me quedé dormido, siempre me quedé dormido, ya son como 5 veces que me pasa Siempre me quedé dormido, vale, no importa Pero eso es lo bueno que es de cruces Podemos obtenerlo en 3 mazmorras 6 pergaminos las vamos a obtener en 3 mazmorras Y 4 en el evento de cruces A ver, ¿qué más? El evento de cruces épico En este evento especial solamente tendremos 2 combinaciones para ellos Como podemos ver que ahí están Se pueden decir que los mejores épicos Tanto como atacantes y como defectos, diría yo Viene bastante bien, viene bastante bien Ojalá pueda sacar algunos opiuchus Ojalá A ver, cofres 9 legendarios Pero creo que estos cofres son por dinero, yo no recuerdo Pero vamos a ver que hay A ver A ver Resumimos este Ah, una buena runa Y a ver Contiene uno de los 9 espléndidos Bueno, bueno, bueno Yo no sería un cofre que comprara No sé, no me agrada la idea de ese cofre Ah, sí Me acuerdo que esos ya habían salido Son por tiempo limitados Ajá A ver Vamos a ver que hay en el cruce En el evento de cruce A ver que hay acá el nuevo Ajá Aquí Ah, miren Aquí hay 2 pergaminos No, que eran 5 En donde tendremos ¿Cuánto tiempo para poder reclutar? Ah, no, mentira Sí son 4 pergaminos aquí Vale, pues tenemos que conseguirlos Para poder desbloquear el evento Me imagino que este evento va a acabar El día No sé, como A ver, vamos a ver Depende de las mazmorras A ver Aquí hay 1 2 3 Pues miren Para ser exactos La mazmorra No, mentira El evento puede empezar en 3 días Estamos al lunes Hasta el miércoles El día miércoles puede empezar esta mazmorra Día miércoles y el día jueves No estoy muy seguro Pero en esos días puede empezar esta mazmorra ¿Vale? Así es que hay que Esta mazmorra este Siendo que va a ser una isla progresiva No, mentira Un laberinto Como el de Metalhead Así estaba en la información de Marcos Veram Que será en una Un evento progresivo No estoy de todo seguro Si sea así o no A ver Vamos a poner un épico El día quién es Es que ya no recuerdo Apenas me acabo de despertar Ni de lo que estoy haciendo Chingada Un épico de tierra Este Y uno de Natura A ver ¿Dónde está? Ravish Ahí está Ravidex Pues nada Me salió un épico Es lo que nos puede salir aquí Tengo un épico listo Y lo que me alegra bastante Porque Necesito acompletar esto No me importa cómo lo voy a acompletar Pero lo tengo que acompletar Así es que A darle Y qué más Qué más Qué más Qué más Pues ya creo que crece Todo lo nuevo que hay aquí A ver Sí No hay más Bueno chicos Yo creo que eso sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Como los amigos Me acabo de despertar Y tengo un montón De sueño Pues sin más chicos Nos vemos a la próxima Cracks Que tengan un excelente Inicio de semana Y Goodbye Bye Chau Gracias por ver el video.